El compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart, entre muchos de sus pasatiempos, disfrutaba de bailar en fiestas y de jugar al billar, y se dice que era un excelente jugador. El genio de Salzburgo amaba la naturaleza, teniendo una casa de campo y muchos animales domésticos a lo largo de su vida, desde un canario, un ave exótica llamado estornino, varios perros e incluso un caballo para practicar equitación. Gracias. 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 Gracias.